Hoy a las 4 de la tarde Nacional enfrentará a Junior en el Metropolitano, un duro rival que tiene un gran aliado, los 35 grados de temperatura a esa hora en Barranquilla. Es un tema que lo hemos hablado mucho tiempo, por muchos años, llevar el equipo bien preparado, el equipo que haga un juego inteligente, de una gran aplicación, de movimientos muy precisos, saber que Junior aprovecha este factor. Para enfrentar a Junior hay que tener precauciones por sus fortalezas en ataque. Pienso que el equipo va a tener que seguir mejorando en el orden, en la agresividad, porque enfrentamos a un equipo que hace muy buena circulación de balón, amplitud de campo. Los jóvenes en Nacional han rendido en los partidos que se les ha dado la oportunidad y pelean por un cupo a la copa. Es gratificante que sigan mejorando, que sigan creciendo, que se vayan posicionando y saber que es un camino largo, que si tenemos aspiraciones grandes, vamos a necesitarnos todos y en la medida en que ellos tengan una buena respuesta, seguro que van a tener la oportunidad de actuar. Nacional enfrentará a Junior y luego viajará a Perú para jugar con Sporting Cristal este martes en Lima.